Este es Isaia Fermin, el hijo de Jose Fermin, en Estados Unidos, va a disfrutar de las imágenes de su hijo, Isaia. Isaia, mándale un saludo a Jose. Mándale un saludo a Jose, Isaia. Hola, soy un papi. Dile que lo quiere mucho. Te quiero mucho. ¿Y qué más? ¿Qué más te parece? Hey papi, mándame cinco CD. De cualquiera. ¿De quién te quiere los CD? Tráeme lo de... todo lo que tú encuentres. Todo lo que quiero que te mande.